Te tengo que confesar algo, yo antes no confiaba en mí, sabes no confiaba en mí porque requería la aprobación de los demás Yo solía irme a fiestas y a consumir drogas para poder sentirme parte de un grupo Y en ese grupo pues solamente habían perdedores, pero yo era otro perdedor de esos O sea yo no puedo decir nada porque yo hacía parte de ese grupo de perdedores Y además de eso mis amigos pues nada, no tenían nada literalmente Lo que tenían eran quejas, dolores de espalda, dolores de cuello y problemas, problemas, problemas mentales, problemas financieros, problemas con sus parejas Y yo era también de esos, hasta que un día me mamé, me cansé y dije ya no más, tiene que haber una solución Y comencé a trabajar en mí, comencé a trabajar en mi interior Y me di cuenta que cuando yo por ejemplo iba a hablar para buscar un trabajo, yo no confiaba en mí Me acuerdo mucho que yo me autosaboteaba, tanto me acuerdo una vez que conseguí un trabajo de mesero Y tenía que estar a las 7 de la mañana Llevaba días sin salir a tomar, pero esa noche salí a tomar Al otro día me levanté a las 9, ya llevaba a dos horas de retraso Cuando fui a hablar con la persona, no fui ni siquiera capaz de pedir otra oportunidad Simplemente fui y le dije discúlpeme y ya no volví Y necesitaba el dinero, no tenía dinero en ese momento, vivía en ese momento en Alemania Y bueno, ya el resto es historia, si me conoces o me conocerás pronto, conocerás más información acerca de mí Y cómo me siguieron pasando cosas así Pero, ¿sabes qué es lo lindo? Que comencé a comprar libros para transformar mi mente Y los cambios fueron muy lentos porque me daban y me daban información Pero pues no sabía cómo usarla A mí me gusta que la gente sea clara, sea puntual y me diga Párese, usa este pie, ponga la mano allí y salte Y ya, yo lo hago y ¡wow! veo la transformación Y me encanta cuando me dan información así Y si tú estás buscando transformación que sea rápida, que sea práctica y que sea real En tu vida, partiendo desde la autoconfianza Porque crees que te falta autoconfianza para salir y perseguir tus sueños Pues el momento es ahora Da click acá abajo e inscríbete a la masterclass llamada Adiós miedo o la libertad De la mano de mi amigo Ricardo Perret La hemos creado porque creemos fielmente Que la autoconfianza es un superpoder Y que si lo sabes trabajar Cualquier persona se puede volver literalmente imparable Gracias a la autoconfianza Ricardo Perret es un hombre maravilloso Es autor de más de 12 libros Entre ellos tenemos Secretos de motivación y el poder de la gratitud Dos libros espectaculares Ricardo es fundador de la montaña Centro de Transformación Un lugar mágico en la naturaleza en México En el que puedes ir a transformar tu interior A sanar esas heridas emocionales Hacer las paces con tu pasado Y si te suena interesante esto Pues fíjate Me presento, mi nombre es Guzmanicio Soy fundador de la Embajada de Luz Un movimiento educativo global Que se encarga únicamente de potenciar la capacidad humana Y nosotros creamos esta masterclass No sé por cuánto tiempo vaya a estar disponible Vaya a estar gratis Así que si quieres aprovechar Da click acá abajo E inscríbete ya mismo Mira, la masterclass te vamos a enseñar tres cosas Uno ¿Cómo saber si realmente confías o no confías en ti mismo? Porque hay una escala Puede ser que estés confiando muchísimo Como puede ser que no estés confiando en absolutamente nada en tu vida y en ti Segundo Te vamos a hablar de las improntas ¿Sabes? Las improntas son la razón por la cual las empresas te hacen comprar cosas Y la razón por la cual tú a veces crees que no puedes hacer algo Y a veces crees que eres imparable Vamos a hablar de las improntas Y cómo a través de la regresión Puedes sanar esas heridas que tienes en tu cabecita Y reprogramar esas verdades Que son verdades para ti pero no tienen por qué ser verdades Acerca del dinero Acerca de la pareja Acerca del tiempo De la profesión Del placer Y además de eso Te vamos a dar la oportunidad de que trabajes de la mano junto a nosotros Si deseas Es totalmente gratis Esta Masterclass Y si quieres inscribirte Da clic acá abajo Mira A veces Yo creo mucho en las señales Y si estás viendo este video Es porque es una señal Así que no esperes más Da clic acá abajo Inscríbete Y en un par de días Nos veremos Mi nombre es Guzmanicio Y quiero que sepas que te amo ¡BOOM! ¡Gracias!